Mi vuelo de aire, querido, cuando te vuelvo a ver Ya no habrá tristeza ni olvido, por eso canto esta cumpe yo te digo Ya no habrá tristeza ni olvido, por eso canto esta cumpe yo te digo Yo quiero que la gente baile conmigo, porque esta cumpe tiene sabor y ritmo Con los brazos para acá, con los brazos para allá, moviendo su cintura, va moviéndose y para Con los brazos para acá, con los brazos para allá, va moviéndose y para Con los brazos para acá, con los brazos para allá, moviéndose y para Con los brazos para acá, con los brazos para allá, va moviéndose y para Guayayaba, Guayayaba, es la cumbia, es la cumbia, Guayayaba Hoy llegó, segunda vez, y la cumbia se encuentra Es de mi tango, hecho cumbia Ya no habrá, no es esa ni olvido, por eso canto en la cumbia y yo te digo Yo quiero que la gente baile conmigo, porque en la cumbia tiene sabor y ritmo Con los brazos para acá, con los brazos para allá Moviendo su cintura, va moviendo sin parar Con los brazos para acá, con los brazos para allá Va moviendo su cintura, va moviendo sin parar Guayayaba, Guayayaba, en la cumbia, en la cumbia, Guayayaba Internacional en ti, los matadores son los canales ¡Ay!